¿Escucharon como ruidos? Si hay gente wey, vamonos Si wey Si hay gente wey Vamonos Arriba wey Como que ya iban ahora Si wey Vienen por aqui Vienen por aqui Ha de ser como un Wey si hay alguien Si para Si A ver No te vas No te voy a hacer nada No te vas Si no hay nada Hay mas susto Que son como las 3 Uy Aguas a ver aqui Si wey ¿Es para ahi abajo? Si es para ahi abajo No es para ahi abajo no es Quien hace la aguita Ahí vienen personas Pasen pasen No pasenle Si gracias Buenas noches Oye wey Que? Si wey Pero ya no se nos van a apagar las linternas No wey pues tenemos los flash de los celulares Vente Vente Es que yo quiero grabar así la ruta Ahí donde nos estábamos aventando Pero es que grabamos La madrugada Si La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada Uy quien me alumbra acá wey Chima no ma me pille el aparato que traes Que me atend fought ¿Se quiere señor? Chima, también Cuidado Cuidado No man Dame Siempre agarra el shock Un plato No man Vamos Ese cuidado Sergio No sé cuidado ahí por fin ya la partieron Aguas, con cuidado aquí ¡Ay, en la madre! Alúmbrale este, güey Espérame, esta roca está medio floja ¿Vas? Está la caída de Edgar Con cuidado, esa roca está medio floja ¿Ya? ¡Ay, güey! Es un billete, güey, hace que están tus pies Alúmbrale así, chivala ¿Parece un billete de 20 pesos, amigo? Sí ¿Ya pasaron? Parecía, ¿verdad, güey? Daba el gatazo ¡Para abajo! ¿Ya? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Cuidado con el lobo, eh! A ver A ver, que van a dar el hombro para acá Cuidado con el lobo, eh Cuidado con el lobo, eh Cuidado Cuidado Síguenos, por aquí Síguenos, por aquí Síguenos, aquí ¡Ah, cabrón! ¿Para dónde es? ¿Esa es para ayudar? ¿Por este camino de piedra? Cuidado, cuidado Cuidado porque quiten las cosas Alombrame, chico, dale las cosas Mira, no mames, está en su punto el agua para meterse En su punto Dale, dale Que yo no quiero escurar ¿Qué onda? Dale ¿Qué onda? Dale Alumbra el culero No mames No mames, mira Tornita para nosotros Aguanten Tornita para nosotros ¿Ya, si ven? Cuidado Ah, está saliendo ¿Es vapor? Es vapor Cuidado, aquí Aquí está peligroso No No sé quiénes amarraron No Ten cuidado, ten cuidado Ya lo mojas Cuidado Cuidado Como que Todo el salto Como que Ya le sigo, les alumbro ¿Qué onda? Es que no quiero caminar hacia adelante No se ve nada No se ve nada Ay, en la línea Hijo de su puta Ese, 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 ese Es en corte, güey Ese, güey Se me fue pedo, güey Se me fue pedo Se me fue pedo Aquí, güey, aquí, aquí me desmadré mi dinero, güey ¿A quién estás pasando, verdad? Ajá Se me dobló todo así para trabajar Se me dobló todo así para trabajar ¿Aquí fue en esta, güey? Sí No te pasaste por ahí, arriba de ahí, güey Sí, güey Vámonos ¿Escucharon ruidos? En ese momento me varió bien cada vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me vas a meter? No sé Hay que meternos, güey Se escucharon ruidos ¿Escuchó? ¿Escuchó como ruido, güey? Se escucharon ruidos ¿Escuchó qué? Ruidos ¿Escuchó ruido? Sí, güey ¿Pero qué ruido? Como si tronara algo Hola A ver, ¿cómo se dice? Espérame, güey Venimos a grabar Un vídeo Espérame Hola ¿Escucharon como ruidos? ¿Escucharon como ruidos? Sí, hay gente, güey Vámonos Sí, güey Sí, hay gente, güey Vámonos ¿Dónde están? Arriba, güey Como que ya iban a bajar ¿Ya iban a bajar? ¿Ya iban a bajar? Sí, güey Ay, güey Ay, güey Hay que esperarse Hay que esperarse Hay que esperarse Buenas noches ¿Seguro que sí? Sí, güey Se estaban bajando las escaleras, güey Dile que vienes a grabar Dile que vienes a grabar, güey Buenas noches Vienen por aquí 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 Por aquí Güey, sí hay alguien No, no es nadie, güey Es como una paloma Es como... Sí, es como un pájaro, güey Que está ahí O no sé Vamos a subir los tres Vamos, vamos a subir Vamos Ni modo que subas tú y te quedes otro, güey Obviamente me voy a ir Me voy a meter en... Yo, el Diego y el Shibala Los tres ¿Quieres meter esto? No Pues ya, ten dos Entonces... Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay, güey Te voy a hacer nada ¿Ah? ¿Qué hay nada? No te vas... No te voy a hacer nada No, no... No, no... Así están Ahí vengan No te voy a dar ¿Qué es esto, güey? Lo siguen en cautiverio Los siguen en cautiverio Si, no Mis vamos para allá Vamos Ahí vamos Aguanta ¿NITO? Puedes Manda ahí No. A ver si... A ver si... ¿Eh? No. No, 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 no. No, no, no. No, no hay nada. No hay nada. Ahí está. ¿A qué? No te ha ido, no te ha ido. 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 ¿Se hicieron pasos, verdad? Sí. ¿Se hicieron pasos? Sí. Te digo que... Esta puerta está cerrada. Yo creo que sí. Ahí nos... No, güey. Está bien esperar con el puente ahí. Así, güey. Mejor vente allá. Tienes que cuidar dónde. ¡Ay! Pajarito. Pues no, no hubo nadie. Hay que salir para acá. Hay que salir para acá. Y ahorita ahí... Regresamos y ya esos güeyes están decapitados. ¿Está quitado así? ¡Nomás! 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 Ok, pues vamos a seguir más tarde con la exploración